Buenas tardes, una vez más, entonces otra vez entramos al juego educativo colocaremos la contraseña 12 12 12 ingresaremos, nos vamos al gatito, a actividades de manipulación del ratón y esta vez vamos a utilizar esta actividad, pulsa el ratón esta vez vamos a pasar por otro lugar pero no se va a limpiar, entonces para que se limpie tenemos que hacer clic un clic, otro clic, otro clic, otro clic, otro clic, otro clic y así mientras hacemos clic sobre las pestañas y hemos terminado todo va a aparecer carita feliz y así hasta el último nivel, ya para la práctica correcta del clic del mouse, el clic izquierdo y vemos un oso ahí feliz muy bien, no olvides de practicar hasta el nivel 10 o hasta el último nivel en este caso está bien, buena suerte y sigue intentando para que aprendas a dominar el mouse aquí tenemos y y